Insistirá Neymar Jr. Neymar amaga, cambia de ritmo, sigue Neymar, va a lo tocado, va a sentirlo en tos. Vamos a la 12-11, vamos a las 8-8, a la 9-9, a la 14-14, a la 11-11, vamos a la 5-5, vamos a la 3-3, vamos a la 4-4, vamos a la 10-10, a la 7-7, y a la 2-2, 8-5, 11-4, vamos a la 10-10, vamos a la 7-7, y a la 1-3, con los jugadores del Paris Saint-Germain, derrotados como hicieran los del Bayern de Múnich en aquella final de Champions, en este mismo escenario, imposible no recordar, 18, 11, 9, 5, ya marcado, 4-4, por donde el gol, vídeo 1, 2, congelamos, un 4-0 de partido de ida, increíble lo que acaba de conseguir Barcelona,